La regidora de Morena, Bárbara Varela Rosales, quien habló a nombre de los ediles de oposición, señaló que en el Programa General de Obras 2019 se desestima la participación del COPLADEM. La edil aseguró que no están en contra de la construcción del puente en irrigación, pero indicó que es desconcertante que del banco de proyectos que hay en COPLADEM se tomen en cuenta pocos. En primer lugar, señalar que no nos oponemos de manera sistemática a la realización de este puente o de obra alguna. Nunca hemos sido ni seremos enemigos del desarrollo de la ciudad, por el contrario, es un tema que nos ocupa y este tema en particular nos llama la atención. Nos parece desconcertante que habiendo un banco de propuestas de la ciudadanía a través de COPLADEM, con suficiencia, se desestime la participación de la gente en el desarrollo de nuestra ciudad. Destacó que dentro del PGO 2019, los proyectos de la ciudadanía solo integran el 20%, cuando deberían ser prioridad. Hay obra pública, alumbrado, drenaje, agua potable y pavimentaciones, también rehabilitaciones, que son peticiones muy añejas de la población y que se vieron reflejadas en la priorización de COPLADEM, que se estarán dejando de hacer. Para ser concisos, las propuestas de la gente se reducen únicamente a un 20% de todo el programa general de obra. La regidora morenista manifestó que la búsqueda de más de 200 millones de pesos para la construcción del puente en irrigación podría desgastar la capacidad de gestión ante el gobierno estatal. Respecto a los 210 millones de pesos para la construcción del puente que se establece como una prioridad en este PGO, manifestamos que nos parece incierto que la gestión de recursos estatales sea el único financiamiento y que cabe la posibilidad de que, debido a esta decisión, se desgaste la capacidad de gestión ante el gobierno del Estado. Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía para que solicite información sobre la obra del puente en irrigación, al igual que el resto de las acciones que integran el PGO 2019, ya que destacó es su derecho y la autoridad una obligación. Para Noticiero Expresa TV, Abelina Guevara.